¡Suscríbete al canal! Con lo de la sanción por morder a Chey Lini, Suárez acepta que cometió un error y aceptó también que necesitaba ayuda, pero no por eso lo debían haber tratado con tanta dureza. Y que aunque sintió frustración y tristeza al conocer la noticia, se aguantó las lágrimas delante del seleccionador Oscar Washington Tavares. Este error le costó caro y aprendió la lección de no volver a caer en provocaciones. En la noche de ayer, en el Salón de la Fama, se presentaron a los 11 nuevos miembros, tanto del Balompié Mundial como del Mexicano, así como los veteranos. Entre los nuevos miembros nacionales tenemos a Javier Aguirre, Leonardo Cuellar, Namecio Díez y Manuel Lapuente. Mientras que del fútbol internacional, César Luis Menotti, Romario, Santiago Bernabéu, el pibe Carlos Valderrama, Isidro Langara, Alex Ferguson y Josep Maesa. También estuvieron presentes personalidades del mundo del fútbol, como Rafael Márquez y Enrique Borja, entre otros, en una ceremonia de mucho lujo. Pasando al baloncesto, el jugador alemán de los Mavericks de Dallas, Dirk Nowitzki, de 36 años, que mide 2.13 metros, anotó el día de ayer 23 puntos, convirtiéndose así en el mayor anotador extranjero de la NBA, con 26.953 puntos en la liga estadounidense, superando a la leyenda nigeriana Hakim, que logró 26.946. Nowitzki ha sido seleccionado 12 veces para el partido de las estrellas. Muchísimas felicidades. Amigos, esto es todo por hoy, pero no se vaya porque en Vamos Deportes tenemos mucha más información deportiva.